Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. ¿Cómo se vivió el boom petrolero? ¿Podríamos hoy soportar a un presidente militar que ocupó el poder por la fuerza? Lo cierto es que las circunstancias eran otras y la realidad muy diferente. Este fue Guillermo Rodríguez Lara y su dictadura. Esta fotografía muestra a Velasco Ibarra y al general Guillermo Rodríguez Lara brindando por el nuevo año de 1972. Nadie se hubiera imaginado que semanas después un golpe militar terminaría con el gobierno de Velasco, quien ya se había proclamado dictador. Rodríguez Lara y la cúpula militar transformaron la dictadura civil en militar. Todos los estamentos de la población nos pedían, nos presionaban que intervengamos porque en realidad era caótica la conducción del Estado. Fue el recordado carnavalazo cuando la cúpula militar decidió optar por un modelo de gobierno presidencialista, dando el título al jefe de Estado como presidente de la República. Claro, nunca ganó las elecciones. Todo fue de facto. En principio fuimos renuentes, en el caso mío en particular, a asumir en forma imprevista, o sea, a ejecutar un nuevo golpe de Estado o las cuartelazas de siempre. Fue así como dio inicio al denominado gobierno nacionalista revolucionario. Se imaginan un militar en el poder, almirantes y pilotos en los ministerios y funcionarios de corte socialista. Era una mezcla inexplicable, cuyo principal reto era sacar de la crisis económica al país. En el último gobierno de Velasco y Barra se había devaluado el sucre. El dólar pasó de 20 a 25 sucres y el petróleo, que ya parecía como la esperanza, estaba siendo mal negociado según los altos mandos. Y que necesitamos explotarlo, naturalmente sujetos a todas las normas, leyes en vigencia o por editarse, para que vayan en provecho del pueblo ecuatoriano y no de la voracidad de las transnacionales. Rodríguez Lara nació en Pujilí un 24 de noviembre de 1924. Estudiante destacado del Colegio Militar, se graduó de ingeniero en Argentina. El mismo Juan Domingo Perón le entregó su título. Además, estudió en Estados Unidos, Panamá. Precisamente cuando ejercía las funciones de director del Colegio Militar, fue nombrado por Velasco como comandante general del Ejército. Nunca se hubiera imaginado que él terminaría como presidente. Mientras en el cono sur ocurrían dictaduras duras, dictaduras realmente sangrientas, como la de general Pinochet. Aquí en la mitad del mundo, el general Rodríguez Lara viene con un proyecto nacionalista y revolucionario que lo llamó. Yo preferiría llamarlo más nacionalista. Y su gobierno no pudo tener mejor comienzo. Estas imágenes muestran el día en que se celebró en todo el país la extracción y transporte del primer barril de petróleo que brotó de nuestra Amazonía. Observen la 10 de agosto allá por 1972. Un desfile magnífico, apoteósico, rendía tributo a un pequeño barril de madera lleno de crudo. Rodeado de un marco de sol y colorido, debidamente custodiado, el barril conteniendo el precioso líquido, la ha transportado en medio de la alegría popular a través de las calles de nuestra ciudad. Todos querían mancharse del oro negro. Se venían tiempos de cambio y de prosperidad. El pueblo de Quito, contagiado como el de Esmeralda, mancha sus manos y sus ropas con el oro negro y caravanas de vehículos con igual entusiasmo forman parte de San Coré de Cortés. La emoción fue naturalmente muy grande porque veíamos que íbamos a disponer ya tangiblemente de un recurso que iba a alimentar, que iba a propiciar, que iba a favorecer al desarrollo social y económico del país. Precisamente lo primero que hizo fue nacionalizar el petróleo. Para los entendidos, por primera vez en la historia del Ecuador, el poder económico estaba en manos del Estado. Es así que fue una revolución recupera los recursos naturales del país, en especial el petróleo, tanto es así que el 75% de los contratos petroleros de ese tiempo se revirtieron para el Estado. Y es que ansiaba participar con vosotros, esta alegría que salió de vuestros espíritus para contagiar a todo el país con el asomarse del oro negro ecuatoriano. El gobierno de Rodríguez Lara creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, que adquirió el 25% de las acciones del consorcio Texaco Golf, paralelamente se creó FLOPEC, la flota marítima petrolera que se encargaría de poner nuestro crudo en el mercado internacional. Asimismo, ingresamos a la OPEP, a OLADE. Se inició la construcción de la refinería de Esmeraldas, de la central hidroeléctrica del Paute, el oleoducto transecuatoriano. Es que había dinero para eso y más. Le menciono unos pocos, Plan Nacional de Electrificación Rural, educación, construcción de escuelas, colegios a nivel nacional, vialidad. Hubo mucha construcción de carreteras, de la que más me acuerdo, la carretera que era de piedra, Quito, Tulcán, fue pavimentada. Los fondos del petróleo fueron estrictamente controlados en cuanto a su obtención y a su utilización. Ecuador, con una producción de 200 mil barriles diarios a un precio de casi 13 dólares, hizo de la economía su fuerte. En 1972, la economía creció un 10%. Para 1973, el país creció económicamente en un 13.5%, el mejor índice de Latinoamérica. De hecho, el sucre se había convertido en una de las 20 monedas más fuertes en el mundo. Así fue, realmente, el desarrollo que iba experimentando el país. Ya para 1974, con la bonanza del petróleo, las ciudades y principalmente Quito eran otra cosa. Se podría decir que nació la clase media. Miles de hogares dejaron la pobreza. La clase media se desarrolló y creció. Y hay muchos aspectos que yo le podría anunciar tomando de este mismo plan. La inflación no fue galopante. La inflación, el término medio de la inflación, en Sucres, en Sucres, fue alrededor de 13%. Ahí empieza a surgir la clase media. Yo menciono en la novela, como son de broma, que los viejos autos Ford, Chevrolet, empiezan a salir de las nuevas autopistas que se empiezan a construir en Quito y en Guayaquil y empiezan a venir los Subaru, los Toyota japoneses, los Morris Marina. El gobierno también se impuso la meta de llevar adelante una intensa reforma agraria que abarcó más de 80 mil hectáreas. Pero asimismo vino el despilfarro. Se importó cientos de quintales de fertilizantes por más de 600 millones de Sucres. La falta de previsión y el descuido hizo que se pierda más de la mitad. En el escándalo se cuantificó una pérdida para el país de 386 millones de Sucres. Tuvimos que almacenar, inclusive ya no había locales, hasta construir locales, adecuar los locales, se perdió una cantidad de dinero. Pero jamás por robo. Yo pienso que ahí faltó un poco, tal vez un poco de previsión en el almacenaje nada más. Otro inconveniente que le significó muchas críticas fue la supuesta mala importación de 25 mil vaquillas de Costa Rica para la venta. Dicen que ninguna luna de miel es eterna y que el poder acaba. Precisamente eso le ocurrió a Guillermo Rodríguez Lara. ¿En qué momento su gobierno se debilitó? Tenemos imágenes pocas veces vistas. En 1973 el gobierno se endeudó en más de 22 millones de dólares. Ya para 1976 la deuda ascendía a 248 millones. Porque nos endeudamos para construir la refinería de Esmeraldas, para iniciar la hidroeléctrica de Paute, para completar íntegramente, íntegramente. Con el petróleo como respaldo se gastaba y se endeudaba. Pero vinieron los primeros platos rotos. Algo que el Ecuador austero de los años anteriores no tenía. La imparable inflación. La inflación no fue galopante. La inflación, el término medio de la inflación en sucres, en sucres, fue alrededor del 13%. Para tener una idea, en 1974 la inflación llegó al 23.3%. Comenzó entonces el descontento popular. La clase media recién inaugurada fue la que más sintió el remesón. Naturalmente eso lo corregimos de inmediato y los años posteriores de la inflación bajó en sucres, en sucres. Estas y otras circunstancias hicieron que el 31 de agosto de 1975 el general Raúl González Albiar y otros generales del ejército, junto a varios velasquistas, se alcen en armas en Quito. Fue así como se llevó a cabo el golpe de la funeraria que se inició precisamente en la funeraria Quito. La incursión fue violenta. Tanques de guerra y proyectiles convirtieron en sedazo al palacio de Carondelet, que fue tomado por varias horas. Hubo más de 30 muertos. El golpista González Albiar aseguró que Rodríguez Lara había fallado al alto mando. Menospreció el asesoramiento del alto mando militar del comando conjunto y procedió a una purga indiscriminada y egoísta de los oficiales de alta jerarquía de las Fuerzas Armadas. Creo que hubo una muy buena dosis de ambición personal, porque se creía que llegado al ascenso de general, el próximo destino era presidente Lara. Rodríguez Lara, en una brillante estrategia, se había refugiado en Riobamba, desde donde se agrupó con los soldados que lo apoyaban y volvió a Quito para retomar el poder. González se rindió el primero de septiembre, pero logró debilitar el gobierno revolucionario nacionalista. Pero como ya se produjo la traición antes de aplicarse el plan, unos días antes, entonces hubo la imposibilidad de la aplicación del plan. Eso para mí fue realmente una situación muy difícil que le fui afrontando posteriormente y que contribuyó en buena parte para que yo no decline de mis propósitos, de mis intenciones, de lo que yo creía. Cuatro meses después, los comandantes del ejército, la marina y aviación lo relevaron de su mando. Precipitaron los hechos y se produjo mi salida, pero bajo ningún aspecto, y eso quiero dejar enfáticamente declarado, no se produjo ni siquiera la petición de mi renuncia. Yo, por mi voluntad, por iniciativa propia, renuncié y se conoció y últimamente reprodujo el comercio esa noticia. Actualmente, el Bombita se dedica a sus actividades en agricultura. Tiene 84 años y el paso del tiempo aún le da el privilegio de sentirse un ecuatoriano que como presidente o como dictador supo mantener la ecuanimidad y aceptar que la balanza de la historia tiene puntos a su favor. Yo vivo en absoluta paz y duermo muy tranquilo. Y no solo que duermo, sino que recorro las calles y caminos del país en absoluta tranquilidad. Lamentablemente, la riqueza del petróleo aún es una efímera ilusión en muchos sectores de la patria. Hoy que sigue siendo la riqueza nacional, aún vivimos pobres sentados en un banquillo de oro negro. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.